Momento de hacer enlace con Terry Trosh, ella es cineasta panameña. Buenas tardes, bienvenida a Next Noticias. Muchas gracias, Yami, un placer poder compartir con ustedes hoy. Bueno, a raíz de la pandemia y de toda esta situación a nivel mundial, hay muchos retos en diferentes sectores. ¿Cuáles son los retos que tendrá de aquí en adelante la cinematografía en el país y también la contribución que hace? Bueno, primero como colegas tenemos que entender que es casi lo mismo trabajar dentro de un estudio. Lo que ustedes están viviendo en Next Noticias o en cualquier otro canal está sucediendo también a nivel mundial. Y en televisión, en cine, todos estamos pasando por un tiempo muy complicado. Menos equipo físico, menos equipo de personas trabajando en un escenario. Y estamos viendo muchas personas que se están infectando. Entonces, incluso Tom Hanks acaba de volver a Australia para seguir la película que estaban filmando sobre Elvis. Nosotros vemos que, por lo menos donde yo trabajo, en California, que se supone que uno debería estar allá pero no te dejan viajar y tampoco puedes trabajar. Se supone que ahora se está haciendo en algunas producciones tres hisopados diarios a todas las personas que... Perdón, tres hisopados por semana. Y eso significa que, bueno, tienen que estar dando el seguimiento y tienen un personal de enfermería en cada escenario y cada set. Porque la gran pregunta es cómo se va a volver a hacer cine bajo estas nuevas condiciones de bioseguridad. Tomando en cuenta que dentro de una producción cinematográfica hay muchas personas que tienen que ver, han tenido que disminuir el porcentaje, la cantidad de personas y las medidas incluso. Esto juega un papel muy importante. Muy importante, Yami. Y claro que para los productores es un gran problema. Pero las personas están colaborando porque entienden la situación. No es nada que es solamente un país, es a nivel mundial. Muchas personas han perdido sus trabajos. Ha sido muy complicado. Incluso en Nueva York ahora están teniendo unos incentivos para los artistas porque no tienen seguro, no tienen seguro médico, no tienen ninguna manera de poder sobrevivir durante seis meses. Sí, es muy difícil. Ahora mismo están abriendo las puertas de nuevo para volver a trabajar. Georgia está trabajando. Canadá está trabajando bajo unos muy rigurosos sistemas de bioseguridad, como tú acabas de mencionar, Yami. Como todos los sectores económicos han tenido pérdidas, ¿cómo ha sido en la industria cinematográfica en ese sentido? Incluso películas que estaban para estreno este año han tenido que ser pospuestas o incluso ser estrenadas en otro tipo de plataformas. Es correcto. Actualmente se está viendo billones de dólares en daños de pérdidas, de faltas de entradas. Actualmente Toronto tuvo el Festival de Cine en Toronto, que fue al aire libre. Fue espectacular. No estuve ahí, pero estuve presente por Zoom. Y sí, están utilizando nuevos métodos. Y como todo el mundo está enterándose, se está llevando al cine en el exterior, lo que se llamaba Drive-In Movies. No sé si todavía eso existe en Panamá, pero sería genial si volviera. Pero sí, eventualmente vamos a entrar de nuevo a los teatros de cine, pero con extrema seguridad. O sea, van a haber las mismas reglas de todo. Seis pies de distancia. Las personas van a tener que esperar un poco para las películas dentro del teatro. Pero eso volverá en el 2021, si Dios permite. De hecho, para el próximo mes, incluso aquí en Panamá ya se espera que abra un autocine en el área de la calzada Amador. Han tenido que incluso buscar otras alternativas. El tema de la inteligencia artificial también tiene que ver mucho con esto, porque hay productores o directores que han tenido que buscar otras alternativas para hacer otro tipo incluso de cine. Es correcto. Estamos tratando de usar toda la creatividad que todo el mundo nos conoce por eso, por la creatividad, y trabajar con las uñas, ¿no? Ahora mismo lo que se está viendo es diferentes métodos. Hacer cine puede ser la inteligencia artificial, como tú acabas de mencionar, en el set. Pero definitivamente en el set lo que se está viendo más que nada es menos personas trabajando, menos contacto con los actores, disminuir completamente la cantidad de personas que entran y todos tienen que tomar su examen de bioseguridad y sopado antes de entrar a trabajar. Y bueno, obviamente esos tipos de controles se están dando en todos lados. Hay unos exámenes que se tienen que tomar para la seguridad, para saber cómo comportarte dentro del espacio de trabajo antes de entrar. Y eso yo creo que se puede implementar en todas partes del mundo. Te dan un certificado de que tomaste el examen, yo lo tuve que tomar. Pero sí, qué buenas noticias que van a abrir un teatro autocine en la calzada amadora. Eso es cierto. Estoy fascinada con escuchar eso. Terry, para finalizar, me gustaría recomendaciones porque ya hay personas que están pensando, ya la reapertura económica y de diferentes actividades van avanzando. En su momento habrá personas que quieran ir a ver películas, que quieran ir a ver cine. Otras que querrán quedarse en casa por el tema de la bioseguridad. O sea, recomendaciones a todas estas personas porque de alguna u otra forma la vida continúa. La vida continúa, gracias Yami, es cierto. Y yo creo que nosotros que trabajamos en el cine, claro que queremos que todos estén seguros, que se mantengan protegidos, que utilicen sus mascarillas cuando van a un teatro. Tan pronto se abran las puertas para ir al teatro. Y si pueden ir preferiblemente a un teatro autocine, es muchísimo mejor por el momento. Pero mantener la distancia y todos los reglamentos que ya todos estamos acostumbrados a escuchar todo este tiempo. Eso es bien importante. Pero con los brazos abiertos esperamos poder vernos todos en el teatro en el 2021, con otras seguridades y menos estricto. Pero bueno, vamos a mantener el control, que es lo más importante. Así es. Gracias Terry por toda la información brindada. Bueno, ya usted lo sabe, ya situaciones que se han dado por la pandemia de la COVID-19, pero el cine continúa, se sigue haciendo cine desde diferentes plataformas. Gracias Terry Trosh, cineasta panameña. Gracias a ti, Yami.